Muy buenas tardes, bienvenidos a Intento adaptar un nuevo horario a los vídeos para que la gente que llega de trabajar pueda, no tenga que esperar a verlos al día siguiente no tenga que estar hasta las tantas porque hay que madrugar y es una faena y ya sabéis, como he dicho, en el mañanero quien no lo haya visto, debe de saberlo los mañaneros se iniciaron por aquello de ¿puede hacer falta un vídeo en un momento dado? sí, pero no todos los días entonces, si hace falta, se hace por supuesto que se hace pero no tiene sentido porque veo lo veo en los números además que se ve el de la tarde, no se ve el de la mañana algunos ven los dos, evidentemente pero no tiene mucho sentido si no pasa algo importante entonces, si pasa algo importante habrá vídeo mañanero pero si no ¿para qué? vamos a disfrutar, ¿no? en bien decía bueno, es que lo que dice esto te lo haz lo que yo diga pero no lo que yo haga Amy Winehouse decía si tú no puedes resolver algo por ti mismo nadie puede ayudarte y es lo que yo creo que también le pasó a ella no pudo resolver algo por sí misma y pues no pudo recibir la ayuda que quizás necesitaba entonces, bueno ¿qué quiero decir con esto? pues que te ponga las pilas que lo que tú no hagas no lo va a hacer nadie que hombre, estamos en una comunidad o por lo menos así por eso os invito a todos a disfrutar del Discord os dejo por aquí el enlace ir al Discord preguntar lo que os haga falta estamos en la comunidad con muy buen rollo pero hay gente con más protagonismo gente con menos protagonismo gente que pregunte más gente que pregunte menos pero al final con un ambiente excepcional y eso es lo que generamos evidentemente se han quedado por culo fuera o sea no porque ah, porque luego dicen ah, es que este es un dictador no, 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 no es que aquí buen rollo y sí, buen rollo vamos todos juntos de la mano como amigos como compañeros en un mundo en el que estamos con todos perseguimos ese mismo objetivo pero si esto no se cumple y hay alguien que no ha pasado alguna vez raro hace mucho un mes en vez que no pasa algo así alguna tontería pues, oye puertas y ya está es decir estamos para todos pero estamos todos para uno y uno para todos bien hablando de escritores de tú más no pero Oscar Wilde decía fijaros en el siglo XIX estamos en el XXI en el XIX decía en estos tiempos los jóvenes piensan que el dinero lo es todo algo que comprueban cuando se hacen mayores pues a día de hoy pasa lo mismo los jóvenes piensan que el dinero lo es todo y cuando te hacen mayor compruebas que realmente al final la realidad vale es que para bien o para mal lo es todo ¿por qué? porque pues decía por ahí alguien de Argentina decía claro que es que las cosas que necesita para tener esa felicidad son caros de narices pues sí pues efectivamente es así pero ya no es solo eso sino que si tú tienes tu base cubierta los problemas y esos problemas básicos cubiertos tu cabeza ya empieza a pensar en otras cosas que no son la de voy a llegar a fin de mes voy a poder pagar la luz voy a poder pagar el gasoil y la calefacción voy a poder dar de comer a mis perros tantas cosas que tienes en la cabeza si todas esas cosas las tienes resueltas tu cabeza empieza a generar ideas y a poder desarrollarlas si no imposible eh hace falta tener unas capacidades especiales algo para desarrollar las ideas yo creo que no yo creo que lo que hace falta es tener muchas ganas decía Albert Einstein dice no tengo talentos especiales pero soy profundamente curioso ¿no? fíjate lo que decía Einstein que no tenía habilidades especiales joder yo creo que alguna alguna tenía pero bueno cada uno ve el mundo de forma distinta entonces él lo veía así decía pero yo soy súper curioso entonces claro toda esa curiosidad lo que me hace es generar eh investigación eh querer hacer algo diferente algo más y siempre hacerme una pregunta más allá ¿no? de todas las cosas pues oye yo creo que y que además pienso que la mayoría de la gente que estáis en el canal sois así tenéis o no tenemos ninguno de nosotros ¿no? un talento especial pero somos muy curiosos y tenemos ganas de hacer cosas tenemos esas ganas pues con esas ganas seguro que consigues lo que buscas vamos a ver cómo está Bitcoin eh ya sabemos que hoy hablaba Powell no sé qué ha dicho no tengo ni idea alguien de la FED hablaba sé que el Banco Central Europeo pues Luis de Indos ha dicho que bueno pues que sí que va a haber ahí una subida de tipo de interés joder acaba de descubrir América decir algo que ya que ya sabíamos pues bueno nos lo confirma eh evidentemente como siempre van a pedos van a pedos no van como los cohetes de los más van estos van a pedos pues eh llegan tarde como siempre porque reconocer un error es complicado y más para esos bancarios o banqueros políticos no sé cómo llamarlos porque dan asco eh van a ver unas subidas de interés bastante duras la gente eh puede pasarlo podemos todos ¿no? en general pasarlo un poquito mal eh y empezar a petar cinturones porque para final de año vamos a joderla yo ya lo habéis hace meses los que vais siempre en el canal ya lo dije que a pesar de que bueno pues estos se piensan que todo el campo es orégano pues inclusive inclusive a estos estos hasta estos sinvergüenzas que no hacen más que vivir del dinero público toda su vida eh y diciendo que son economistas cometen los errores siempre los mismos errores por eh favores políticos por errores políticos por mil cosas pero siempre en base a los políticos no piensan en la gente ni piensan absolutamente nada más que en salvar sus sus culos entonces pues así nos va en fin comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita y además puedes también únete a la mejor comunidad de criptomonedas únete a la mejor comunidad de criptomonedas esa es evidentemente la de los criptotiburones y tienes aquí debajo el link para unirte en el aspecto que quieras si quieres ser del canal VIP si quieres ser de la parte gratis que tiene un montón de gente o sea a ver ten en cuenta que dentro de la comunidad tenemos la libre completamente abierta hay mogollón de gente que sabe un huevo y que aporta mogollón cuanto más seamos evidentemente más aportaremos luego está el canal VIP pero estamos en algunos cuantos locos ahí entre los futuros las señales y tal que no es un canal de señales o sea que alguien no me diga nadie me diga no tienes un canal de señales no 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 yo no tengo un canal de señales tengo un canal en el que de vez en cuando comparto alguna señal de las que yo hago y me puedo equivocar a ver de momento no es que me haya equivocado pero me puedo equivocar ¿vale? y pasará seguro que en una y no en muchas me equivocaré pero no si queréis un canal que te da 10 señales todos los días olvídate porque eso no es el caso ¿vale? y pues bueno pues intentamos resolver dudas y luego ya está la parte de alumnos que bueno pues ya sabéis que esa parte es un poquito más de alumnos y tenemos dentro de un rato webinar chicos así que preparados que nada son las 7 y media ahora mismo por mi reloj pues dentro de una hora tenemos webinar ya estoy preparando el vídeo para lanzar este y mientras tenemos el webinar pues la gente también tiene la información bien Bitcoin de momento ¿qué ha hecho? pues intentaría por la media de 200 en 4 horas y hacer el pullback genial a la de 100 a la media de 100 media soporte dinámico creo que todavía puede hacerlo a la de 50 ¿vale? esto es evidentemente es totalmente probable ya habéis visto que en el momento además este efecto que hay aquí es provocado por pues para hablar Powell no sé si ha hablado ya o está hablando y fijaros que ha pasado en el SP5 y es por eso por lo que Bitcoin ha hecho esto ni más ni menos en el momento que el SP5 empezó también entonces vale aprovechan cualquier movimiento cualquier cosa que haya en el mercado para para menerar el árbol y sacar lo que puedan ¿vale? esto tenerlo en cuenta siempre cada vez que habla Powell cada vez que se habla algo de la Reserva Federal cada vez que venga una posible subida de tipo de interés ahora van a decir que van a tener que endurecerlo pero eso ya lo sabemos es decir es una noticia que el mercado ya ha descontado yo no sé si habrán contado o estarán contando algo nuevo no tengo ni idea tampoco me me interesa demasiado me interesan los gráficos sé y debemos saber y tomar nota que cada vez que hablen pasan estas cosas ¿vale? de repente nos vamos para abajo y luego rebota y luego vuelve todo a su sitio ¿vale? ¿por qué? porque lo que es la más noticia en sí está descontada lo que es que bueno pues hay gente que tiene que especular y los grandes especuladores pues hacen esos movimientos para que los pequeños especuladorcitos como nosotros pues perdamos ahí nuestros bitcoin y nuestro dinero y nos lo juguemos todo ahí y al final la caguemos ¿por qué? porque nosotros tenemos prisa y ellos no ¿en qué tenemos prisa? en ganar dinero ellos no porque ya lo ganan entonces ¿para qué van a tener prisa en ganar dinero? no tiene sentido ¿no? prisa ninguna ya lo ganan bien entonces bueno bitcoin de momento haciéndose movimiento bien totalmente normal no hay nada raro no hay nada que que añadir o sea punto podemos bajar y descargarnos no está la zona de 4.500 ya lo he dicho esta mañana en cuanto a la dominancia de bitcoin pues bueno pues sigue subiendo vamos a ver estamos o menos como esta mañana tampoco es que se ha movido demasiado un poquito más arriba un poquito más abajo pero manteniéndose en la zona esto ¿qué quiere decir para mí? que quiere venir a esta zona a este máximo relativo anterior que hizo posiblemente mañana pueda lograrlo venir a tocar la línea de tendencia veremos a ver si en este momento nos marca un doble techo y hace hubo y se nos viene para abajo eso sería genial porque teníamos un pequeño bullrun de micro de bitcoin y macro de algunas altcoins bien porque hay muchas altcoins que están en zona de soporte ¿vale? ayer en los análisis que vimos de algunas vimos que había muchas en soporte 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 tocando soporte y oye hay que tener eso en cuenta el total market ha estado subiendo bastante intentando pasar la de más 20 ay a ver si al final del día consigue pasarla vamos a verlo porque todavía quedan 6 horas evidentemente es un 25% de la sesión que queda aún importante que se apoyó ayer ¿vale? y perdió inclusive la de 200 se apoyó en 100 se recuperó se quedó al borde y hoy hemos abierto y estamos tirando por encima si cerramos al borde de la de 20 no pasaría absolutamente nada quisiera cerrar un poquito ahora haciendo la del día anterior y empezar a subir arriba ¿por qué es importante esta pequeña escalada? porque hay algo que es más importante que todo esto que estamos viendo ahora que es esto no es joder como estoy es esto ¿vale? y es la vela semanal la vela semanal ha estado ya abrazando a la vela de la semana anterior importantísimo estamos a miércoles malamente mitad de semana por así decirlo necesitaríamos si estaría muy bien una vela que abrazase a la anterior ya que aquí perdimos la batalla en esta zona toque 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 y nos vinimos para abajo pues intentar ganarla en esta zona justo veis que estamos en la zona de los 39 500 esta zona de soporte que tenemos marcada por estos máximos de aquí este apoyo aquí ¿vale? estos máximos de aquí entonces es una zona súper importante de la cual pues hemos tocado y si salimos abrazando pasando la mitad del canal este estaría muy muy bien ¿qué es mejor? pues mejor todavía pero bueno de momento como primero objetivo intentar que esta semana abrace a la anterior y si podemos pasar este borde de los 43 133 mejor me lo pones pero bueno hay que pedir el que no llora no mama ya tenemos que empezar a poner eso el ojo en la semanal se puede dar la vuelta y ser negativa por supuesto ¿vale? pero tenemos que intentar también de alguna forma ser positivo joder no podemos estar siempre pensando en rojo bien con la dominancia y el total market tal cual está ahora mismo que encima sigue bajando el jodido vemos que tiene un poquito más hacia bitcoin que hacia las altcoins con lo cual bitcoin está en mejor posición que las altcoins por otra parte ¡ay! el oro cuando lo demás se va para abajo pues el oro empieza a rebotar ¿vale? tenerlo en cuenta porque bueno esto es así en mercado de Async y Async se lo hemos contado Apple de momento sigue en positivo AMD bajando un 3.82 Amazon un 2 y pico están pegándose un castañazo en estos momentos bastante importante fijaros un 3 y pico Coinbase evidentemente 6 y medio más Facebook otro 6 y medio abajo Moderna 3.80 Nvidia Pfizer también Paypal un 5 y pico o sea que está habiendo una pequeña sangría de acciones en el mercado está habiendo sangría y yo creo que va a empezar ya el bitcoin si ya está empezando a perder la medida de 100 o sea que en cualquier momento puede haber una sangría de altcoins pero yo tendría templanza te esperaría ¿por qué? porque todo este movimiento con las palabras de hoy se va a la economía de carajo tal 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 ya sabéis que al principio ¡pum! te mete un latigazo pero luego las cosas vuelven a su cauce esperemos que a lo mejor estar de las que y no vamos para abajo y si no vamos para abajo pues bueno tendremos una buena oportunidad aquí en bitcoin yo sigo esperando este punto ¿vale? si lo da si nos lo da fantástico pero bueno sería una muy buena oportunidad y sería en consonancia con los movimientos anteriores que hemos tenido ¿vale? pero si bueno sí que es verdad que empezamos ya a tener un movimiento que empieza en el tiempo a ir a igualarse pues casi todavía no llega evidentemente a este movimiento ni mucho menos a todo este pero bueno ya vamos cogiendo ahí chicha ya vamos cogiendo chicha y limona a ver creo que antes de que estamos a día 21 nos queda la última semana del mes prácticamente como quien dice para por lo menos llegar a la zona de resistencia aquí de la zona de 44 45 44 y medio 45 deberíamos de ir a tocarla ¿vale? por lo menos a tocarla yo no digo que vayamos a pasarla pero por lo menos a tocarla ya veremos a ver qué pasa lo dicho oro y acciones pues eso el oro bien acciones mal es lo que está pasando y y y hay hay cake 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 ha tocado intentar romper y de momento se nos desinfló digo de momento vamos a ver cómo continúa porque las cosas ya sabéis que bueno las cosas de palacio van despacio y bueno pues hay veces que pasan pasa esto ¿no? que queremos una subida se para la vuelta bueno pues está el mercado ahora mismo jugueteando un poquito pues se dan la vuelta estas cosas pero no pasa nada porque ya en su día ¿vale? además alguien me lo ha dicho oye gracias porque en su día nos avisaste de cake pues bueno había que ir acumulándolo de momento la caída que ha hecho además además si le medimos vamos a medirlo desde aquí porque creo recordar efectivamente lo ha hecho muy muy bien y si nos vamos solamente a los cuerpos igual lo está haciendo de maravilla lo está haciendo fantásticamente bien el rebote así que pues nada a ver si consolida un poquito más si tiene que caer un poquito más y tiene que volver a subir después de una subida esto es esto lo de siempre fijaros que caemos tonteamos y seguimos cayendo ahora subimos tonteamos aquí y seguimos subiendo eso es lo que yo creo que va a hacer a lo mejor soy demasiado positivo no lo sé me he levantado yo con ganas llega la primavera y la sangre altera no sé no sé no sé pero tiene mala pinta no tiene ¿vale? bueno pues tenemos aquí mira Tron hoy ha metido un pepinazo interesante ha dicho eh aquí estoy estoy vivo Tron existe no es que sea de mis favoritos ni mucho menos pero bueno ya sabéis ahí está bien enhorabuena a los premiados Tita sigue mejor que esta mañana esta mañana estábamos en un 7 más o menos ahora está en un prácticamente un 10 muy bien muy bien muy bien por Tita bien por Cava también fantástico movimiento ¿qué pasa? que necesitamos que cierre por encima de esta zona ¿vale? estos cierres que tenemos aquí en la zona de 477 sería ideal un cierre por encima ¿vale? que no se desinfle demasiado porque a ver no quiere decir que mañana no vaya a seguir verde pero para que el movimiento sea más completo ¿vale? técnicamente un poquito más más chulo hasta bueno hasta ZSI subiendo intentando salir a Alza sí señor ZK 525 Alice hombre Alice también por aquí o no la ha visto esta mañana o no estaba no lo sé muy bien Melon también intentando salir One Earth Idex Rune bueno ya sabemos que lleva varios días está en esta zona que es importante pasar para ir a por los máximos relativos anteriores en la zona de los 12 y pico Monero también ahí sigue ahí con su con su batalla particular siguiendo a Alza así que bastante bien pues los los Omisigo Basic Atención Token también por aquí NKR Zeller bien bien en general bastante bien una evidentemente como siempre no llueve siempre a gusto de todos una vez van mejor que otras y poquito a poquito aquí tenemos a Cake uno poquito mira sushi un 2,5% mira que bien está intentando salir a Alza también aquí Don Sushi muy bien o sea si esto al final la paciencia la paciencia como decíamos con Cake ¿no? la paciencia paga los FTT otro 1,42 van sumando poco a poco van rascando risas risas y el dinero que va como decían en los audios de Piqué ¿no? o del otro no sé de los de las comisiones me da igual de unos u otros a la saca a la saca estos son estos son de los ganados con esfuerzo con cabeza con coco vale entonces bueno aquí vamos bien hoy he visto por ahí Solana vamos a verlo por símbolo porque si no al final no no lo no lo veo Solana Solana en la S ¿dónde está Solana? por aquí 0,45 bueno está ahí mi Solana me gusta yo creo que es de las que va a meter el pepinazo en esta está haciendo un movimiento muy parecido al de Cake vale se ha recogido y ahora tiene que tirar y romper vamos a ver si vamos a ver si es capaz yo creo que que tiene muchos puntos esto es como cuando te decían de pequeños está rifando una hostia y tú tienes pues eso tienen tienen bastantes puntos fijaos que el curso que va a haber de medias aquí de 50 con 100 pues ahora necesitamos que suba un poquito más en cuanto a las altcoins contra el Bitcoin bien que tenemos en la parte negativa ZRX fíjate que a mí ZRX es un proyecto que me gusta mucho esta mañana estaba saliendo la alza un poquito luego se ha desinflao ayer pegó un pepinazo evidentemente y tampoco podemos estar todos los días subiendo un 50% es normal lo que está haciendo y bueno pues en la zona en la que está ahora si se mantiene vale el pepinazo que meta después vale a la zona de los 4000 setosis es súper rico ¿por qué? porque si aquí consolida en la zona entre dos mil doscientos cincuenta y dos mil setecientos cincuenta es decir en una zona de 500 setosis vale ¿qué pasa posteriormente? vamos a a ver que estoy aquí pintando sin por ejemplo de donde estamos ahora hasta la zona de 4000 estamos hablando de un 66% cuidado eh cuidado que que no es la primera vez que lo hace es decir esta subida y más alta es igual que esta subida o sea cuidado entonces muy atentos a ZRX en una posible consolidación en la zona de 2000 2250 línea cayendo bueno como está aquí Ambrosus también EOS EOS es que es muy difícil que EOS después de todo lo que ha caído levante cabeza pero bueno nunca se sabe nunca se sabe si hay una adopción de la red de EOS por alguien importante pues quizás y tenemos aquí al rey Steam esta mañana ya estaba haciendo de las suyas pero fijaros 66% bueno 50 60 60 bien espectacular toro en un 14 y el rey ahora mismo para mí uno de mis favoritos en estos momentos Kyber Network lo está haciendo muy muy bien fijaros como entró el TP1 se vino un poquito abajo y vuelve a la carga a buscar el 2 el 2 entre pues de donde está pero ahora mismo el precio al inicio del 2 todavía hay un 24% o en 25% o sea que queda chicha y bueno y el 3 que ya llegará pero en su momento todavía todavía tenemos cositas hay que ver Tita también lo está haciendo bastante bastante bien fijaros como la subida cada vez es más es más potente fenomenal Cava también un 9,5% Ren un 8% contra Bitcoin fantástico CTSI igual que contra el dólar pues lo está haciendo bien contra el Bitcoin y bueno bastantes en positivo tenemos mucho 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 dinerito aquí moviéndose pasando de un bolsillo a otro espero que sea el vuestro Luna contra Bitcoin mira un 2,40 desde que perdió vamos a verlo aquí desde que está este canal cuña cosa rara que hizo que perdió luego volvió a entrar luego volvió a salir aquí está bueno esto ya es otra figura es otra cosa distinta digamos que una vez que rompimos aquí esta esta cuña la 3 testeamos la rompimos otra vez a la alza ya tenemos esta línea que sigue siendo la línea de máximos pero ahora está como descansando porque veis que se ha puesto a lateralizar y se ha puesto a lateralizar pues con estos máximos a estos mínimos y está ahí tonteando pues muy bien está reposando un poquito como diciendo me voy a tomar un descanso pero yo voy a seguir subiendo no tengo intención ninguna de caer o sea que espectacular bien vamos a terminar con bitcoin creo que bueno pues está dentro del margen que que buscamos con él creo que en estos dos días más o menos hoy entre y mañana no creo que pase de los 40 aquí ni para abajo ahora seguro que hace y se va para abajo creo que todavía su predisposición sigue siendo ir a por la zona de los 45k o al menos intentar batir la media de 200 en 4 horas en diario es otra historia en diario la media de 200 que es la que tenemos aquí para mí es la que nos puede dar el batacazo 47 800 48 más o menos ahí estamos ya veremos si la pasamos si no pero creo que es la que nos puede dar el tortazo una vez que pensemos que rompemos esta zona pero bueno insisto al final insisto es una cuestión de cómo está el mercado en cada momento porque también sí que es cierto que siendo positivos en la parte en la que pudiéramos caer aquí creo que venir arriba apoyarnos aquí subir volver a apoyarnos y volver a subir es una posibilidad hacer aquí un canal más que probable así que bueno simplemente tener cuidado tener respaldados vuestras operaciones estar invigilando tampoco todo el día delante del ordenador que no vale la pena y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao no 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 Gracias por ver el video.